Bueno, hola, ¿cómo están? En este nuevo programa tenemos una pista especial. Ella es Leonela Gató Cardona, diseñadora de modas. Bueno, Leo, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, contanos, Leo, ¿cómo es que empezaste con el diseño de moda? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo inició tu pasión? No, yo desde chiquita siempre supe que la ropa era lo mismo y diseñar era mi sueño, mi función. Estuví en Alches, hice el curso de diseño de moda y me gradué en el 2017, no, 2018. Así que fue como arrancó este camino. Ahí iniciaste con tu entrenamiento, que el nombre es Elas. Elas, moda y algo más. Elas es un homenaje a mí y a mis hermanas. Nuestros tres nombres terminan en Elas. Leonela, Micaela y Marianela. Somos Elas. A ver, contame qué trajes de hoy que tenés. Tienes un poquito de todo. Esta es la primera colección que admiro. Y tiene todo en tonos verdes y celestes. Este es un camisaco. Este es un bordado todo a mano. ¿Lo hiciste vos? Sí, todo a mano. Esta tiene una historia. Este es un pantalón reciclado. En saco. Qué bueno que está, me encanta. Y después a esta camisa. Esa es como una remerita hecha de diferentes recortes. Claro, de todo. Y patchwork. A mí me encanta esta. No sé con esto. Quiero ponchar con mi navegó. A mí, yo lo pondría con este pantalón. Ajá. ¿Qué es? ¿Una baguncha? Exacto. Me voy a cambiar y pasamos a las fotos. ¿Qué es? Yo he escuchado que decía eso. Ahora, lo haria un poco de este. Eso. No, no, no. Le haria un poco así. Ahora, aquí. Pero, yo no sé sobre eso. Y el brazo izquierdo, el cuarto, el cuarto. Aquí. Sí. Eso. No parece que me parece que es nunca suficiente Es solo no suficiente, baby Es solo no suficiente Oh, oh, babe My darling, I Can't get enough of your love, babe Girl, I don't know, I don't know why Can't get enough of your love, babe There's some things I can't get used to No matter how I try It's like the more you give, the more I want And baby, that's no lie Oh, no, babe Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this That you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know Is every time you're here I feel a change Something moves I scream your name Look what you got me doing, darling I Can't get enough of your love, babe Girl, I don't know, I don't know, I don't know why Can't get enough of your love, babe Oh, if I can only make you see And make you understand Girl, your love for me is all like me And more than I can stand Oh, no, babe Tell me Well, and then we can do another look Another look Yes Another look Ash Bell But I love this I feel very good at the design So I don't know what we're going to do And I also do this with this Could I do it? To create a contrast And I have a bottle Perfect I love it Well, I can see how it looks like Let's see it ¡Gracias! 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 Bueno, recién terminamos de hacer las fotos Acá estoy con Leo y nos va a contar que va a sortear Bueno, voy a sortear una orden de compra de 1500 pesos Muchas gracias Leo por venir Muchas gracias a ustedes por invitarme Mucha suerte a todos en el sorteo y estén atentos al nuevo programa y a las novedades ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!